Estamos en un gran conflicto en la provincia de Buenos Aires. Los docentes llevamos ya 10 meses de retraso salarial, con el salario estancado. En la reunión paritaria de ayer, el gobierno de Vidal nos ofrece un 15%. Es sumamente escaso, es irrisorio, es casi un insulto este ofrecimiento, ya que las proyecciones del gobierno estiman un 32% de inflación, con lo cual quedaríamos con el salario completamente retrasado. Es una reducción de salario encubierta. El problema y el conflicto no es solo salarial, sino que involucra a la comunidad educativa en su conjunto. ¿Por qué? Nosotros estamos denunciando hoy, el gobierno tiene una propuesta de reforma de escuelas técnicas que implican el recorte de 1.476 horas. Esto significa que muchos profes se van a quedar sin trabajo, sacan horas de construcción de la ciudadanía, de historia, de geografía, de formación técnica. Los chicos van a recibir menos formación. 1.476 horas dentro de los 7 años es muchísimo. Con lo cual, esta nueva reforma en la escuela técnica implica una reducción de la planta profesional, menos profes, profes en la calle, a la vez que significa también una reducción de los contenidos de los chicos. Es decir, los chicos van a saber menos, van a tener menos contenidos, menos materias. Esto en cuanto a técnica, no solo eso, sino que además ya está la resolución para el pase a distrito de los equipos de orientación escolar. Ustedes saben que los equipos de orientación escolar funcionan, son un grupo de profesionales que funcionan en las escuelas, asistiendo a los chicos en los problemas que puedan surgir en cuanto a su subjetividad. Problemas como ataques de ansiedad, ataques de pánico, problemas familiares, casos de abuso. Bueno, un montón de situaciones que viven hoy los chicos y cuando la crisis económica de alguna manera se agudiza, este tipo de problemas aumentan. Con lo cual, nosotros necesitamos más equipos de distrito que atiendan a nuestros chicos. No solo no nos dan más equipos profesionales, sino que además nos sacan los que tenemos y los ponen, digamos, con un funcionamiento distrital. No solamente eso, sino que los profes de educación física, de artística, los profes de inglés, hay un proyecto del gobierno de flexibilizar el trabajo, poner el trabajo de los profes de educación física como una especie de monotributistas. Vos me estás hablando justamente de los aportistas a la campaña. Uno ve que el gobierno tiene mecanismos, mecanismos, digamos, de lavado de dinero, mecanismos para financiar y financiarse políticamente que no tienen que ver con los valores éticos que un político o un funcionario público debe propiciar. No, nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Se tiene que blanquear, ahí la justicia debe actuar y debe blanquear, digamos, cuál es la situación del dinero de la campaña.